Música Música No puedo describir la alegría que os siento Me veo vestida de blanco y yo no puedo creerlo Hoy coronas a tu padre, a tu suegra, a tus abuelos Y a la abuela milagro que ha sido nuestro ejemplo Hoy compartimos un día de ilusión Porque mi Judy ha conocido el amor Ha sido pura y ha sabido guardar Como donde ella ha avanzado a respetar Ole Guillermo, te ha llevado con honor Te ha respetado a mi niña con amor Para mi casa en lo grande es especial Nuestro cariño ha sabido ganar Tiene los ojos azules igualitas que su madre Ole mi niña pequeña que nos ha dado más grande En casa la criamos con cariño y con respeto Aquí tienes a mi niña, bebe la mano consuelo ¿Qué podría decir una madre de su niño? Si cada vez que te miro para mi eres más bonito Eres un chitano noble, eres tan bueno y sencillo Mi Brian ha levantado por alto su apellido Por eso a la familia le estamos agradecidos ¡Qué buena costumbre! ¡Qué buen corazón! ¡Qué raíz de gitanas! Donde la abuela con vos Nos ha enseñado el camino Tenemos que valorar Esta raíz de gitanas Debemos de repenar Debemos de repenar Debemos de repenar Debemos de repenar Serás como una hija para mí Con la mente guardado hasta aquí No hay riqueza que pueda pagar La obra que hay un día hoy nos da ¡Bienvenida a la casa locofrera! ¡Estamos orgullosos de tener que por muera! ¡Bienvenida a la casa locofrera! ¡Estamos orgullosos de tener que por muera! La familia cantamos en chelis A los novios vamos a cantarle ¡Porque el rayón y la lluvia ¡Sanbrido con faltarse! ¡Flores en el aire! 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 ¡Qué orgullo más grande de ser tu día! ¡Ese es tu marrina! ¡Leyena de alegría! ¡Llévate de brazos! ¡Ya es tan alta! ¡Llévate de brazos en el aire! 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 Si queremos, te entraremos de menos, que sepa a lludir que no ha sido nuestro canto. Ya se cansa, ya se cansa, la favorita de casa, con su corazón entrega a su nombre de Ocala. Ya se cansa, ya se cansa, la favorita de casa, con su corazón entrega a su nombre de Ocala. Ya se cansa, ya se cansa, la favorita de casa, con su corazón entrega a su nombre de Ocala. Ya se cansa, ya se cansa, ya se cansa, la familia chéverria y la familia comprera. ¡Olé, Judy, qué bonita eres! Ya se cansa, ya se cansa, ya se cansa, con su corazón entrega a su nombre de Ocala. Ya se cansa, ya se cansa, ya se cansa, ya se cansa, con su corazón entrega a su nombre de Ocala. Ya se cansa, 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 ya De mi mayor alegría, es que estamos orgullosos, yo y tu abuela la María. Mis ojos son dos estrellas, mi niña no es que te iguales, el príncipe la princesa nos ha dado lo más grande, pero tengo que decirlo, de la honra lo que vale, el pañuelo de la lluvia ha dado honra a los manzanales. Olé, ver a mi primo Lucerio, que no ha llorado la alegría, estamos aquí gozando porque si en casa es su niña, con un vitalito bueno y de muy buena familia, te ha ganado el respeto de la familia García. Y va a la honra, de los García, la casa de mi primo Lucerio, hoy se viste la alegría. Y va a la honra, de los García, la casa de mi primo Lucerio, hoy se viste la alegría. Y es que parece mentira, mira como pasa el tiempo, se está casando mi primo y yo no puedo creerlo, nos hemos criado juntos, parece que fue ayer, compartimos tantas cosas, recuerdo nuestra niñez. ¡Qué alegría! ¡Qué contento! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría la respeto a mi tío y a mi tío! ¡Gada a mi tío en Choco, el respeto que merece! ¡Mi tío es un caballero, él es un hombre de ley! Mira a mi tía la tele, ay qué buen amanecido Se siente muy orgullosa de tenerte como hijo Vamos a cantarle a esa novia tan elegante Que la lluvia se acompanyuelo y la otra lo que vale Vamos a cantarle a esa novia tan elegante Que la lluvia se acompanyuelo y la otra lo que vale Para llegar a la boda hay que tener formalidad El respeto y el cariño que he sabido demostrar Y a mi sogra un sello, el padrino y el abuelo Que están tan orgullosos de su nieta y de su nieto Y a mi sogra la pina, vuelta llena de alegría Y el bañero de su nieta coronaba la familia Saca la botella, quiero emborracharme Me rompo la camisa en este día tan grande Porque Brian y la Judy han sabido confundarse Nos unimos la familia, vamos a cantarle Vamos a cantarle, vamos a cantarle Nos unimos la familia, vamos a cantarle Vamos a cantarle, vamos a cantarle Vamos a cantarle, vamos a cantarle, vamos a cantarle Nos han dado honra y pureza, de esos novios tan bonitos. Nos han dado honra y pureza, de esos novios tan bonitos. La familia cantamos en jelly, con los novios vamos a cantarle. Porque el rayán y la lluvia han sabido comportarse. Flores en el aire, flores en el aire, flores en el aire. Flores en el aire, flores en el aire, flores en el aire. Flores en el aire, flores en el aire, flores en el aire. Flores en el aire, flores en el aire. Col FBI. Flores. producción.